Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Y por aquí arriba te dejo Generación Truman, que es mi nueva cuenta de Instagram. También te digo que tengo un canal principal que se llama Medianoche, en el cual estamos totalmente en contra de la sobreexposición de menores en las redes sociales. O sea, le metemos una caña a las Instamamis y los Instapapis, nena. Que claro, es que ya está bien. Es que no se puede estar grabando a unos niños 24-7 y convirtiendo su vida en un gran hermano. Se acabó. Hay que hacer algo, nos tenemos que juntar. Esto tiene que acabar. Así que yo te pido que vayas al canal principal, que te suscribas al canal y que te unas a la lucha. ¡Gente! ¡Oy, oy, oy, oy! El salseo, los Grammy Latinos de este año. Por favor, qué fantasía con Raúl Alejandro y Rosalía tirándose ahí puya. Bueno, 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 bueno. Mira, ayer hablábamos de rentabilizar las relaciones y también las rupturas. Porque eso pasa. Eso pasa, gente. Nosotros desde aquí somos muy inocentes. Yo lo reconozco que yo, la primera. O sea, yo soy muy inocente. Yo sacar una noticia o cualquier cosa a mí no me da por pensar mal. Pero yo os lo juro que yo, hay cosas que digo, mira, esto va más allá de un Zaska. Esto va más allá. Esto está, esto es marketing puro. Esto está preparado, por favor. O sea, bueno, os lo explico, os lo explico, os lo explico porque es una puñetera fantasía. Mira, preparado o no, es una puñetera fantasía. Latin Grammys 2023 celebrados en Sevilla. Que por cierto, Karol G y Shakira, bueno, bueno, es que arrasaron, ¿eh? Arrasaron en premios. Y bueno, pues se celebran, ¿no? Como todos los años, y cuando tiene que salir Rosalía a cantar, resulta que se pone a interpretar una canción de Rocío Jurado de Se nos rompió el amor. Mucho cuidado con lo que dice esta canción, ¿eh? Ojo con la letra, dice Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de... Oye, por favor, qué mal veo ya, jamía, esta es la edad, esta es la edad. Me reía yo de mi madre cuando tenía que hacer así, que ni lejos ni cerca, ¿sabes lo que te digo? De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Nena, y claro, tú dirás, bueno, bueno, pues una canción, pues una canción no, porque estaba ahí Raúl Alejandro, vamos a ver. Esto estaba hecho con toda la intención del mundo, no sabemos si buena, mala o regular, pero estaba hecho con toda la intención del mundo de darle los morros a Raúl Alejandro y de paso, pues también, un circo, que nos gusta a todos, ¿no? Un tener ahí, un tener ahí a la prensa, un que se hable de nosotros, bien o mal, pero que se hable, ¿sabes? Y esto se sabía perfectamente lo que iba a provocar titulares al día siguiente. Pero espérate, que es que Rosalía no se limitó a cantar la canción de Rocío Jurado tal cual. No, 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 es que ella cambió partes de la canción para adaptarlas a su propia historia. Y claro, tú imagínate ahí, Rosalía, donde tengo yo aquí un micrófono, no tengo micrófonos. Bueno, tú imagínate ahí, Rosalía, en ese escenario cantando, se nos rompió el amor de tanto usarla, y luego dice, o de no usarlo, o de no usarlo, o de no usarlo. ¿Esto es una indirecta o no es una indirecta, Rosalía? Claro, ¿a quién le estás dedicando la canción? Se la estás dedicando a Raúlito. Pero espérate, nena, que Rosalía estaba cantando esto delante de su suegra. Oye, al más puro estilo Shakira, ¿eh? O sea, porque es que Raúl Alejandro fue a los Latin Grammy acompañado de su madre, que también hay la gente preguntándole. Es que de verdad, la gente... ¿Y quién es esa acompañante que lleva en mi madre? Es que también ya buscamos cosas hasta en lo absurdo. Pero, nena, esa suegra ahí sentada con el hijo, y de repente ver a tu ex nuera ahí encima del escenario. Oy, 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 y cantando se nos rompió el amor. Bueno, es lo que os digo, que podría haber sido peor. Podría haber sido peor y podría haber cantado por Paquita, la del barrio, rata inmunda, animal rastrero. Ay, Dios mío, qué fantasía todo esto. Espérate que luego... Porque aquí ha pasado algo. Esto ahora lo analizaremos, pero tú... Vamos a ver. Una persona... Tú tienes una relación. Y de repente, oye, te quieres mucho. Lo que hablamos muchas veces, la efusividad del principio, la pasión, y luego eso se rompe. Pero escucha, que la cosa no queda mal, ni nada, ni a ti no te ha hecho nada, no ha habido terceras personas, como decían ellos dos. Tú no tienes la necesidad de estar como echándole mierda a la otra. ¿Sabes lo que te digo? Como, toma, hala, jódete. ¿Sabes? Mira, mira lo que estoy cantando. Esto va por ti. ¿Sabes? No. No hay esa necesidad. Entonces, de verdad, aquí Rosalía está muy dolida, muy, muy dolida, porque Raúl Alejandro le ha tenido que hacer algo. Cuernos, como se comentaba, pues yo no lo sé. Pero espérate, que ahí no acaba la cosa, ¿vale? Que coge Raúl Alejandro y se sube al escenario a cantar, después de Rosalía, y canta Se fue de Laura Pausini. ¡Ay, ay, 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 nena! Se fue de Laura Pausini. Mira, tú imagínate a Raúlito. Se fue, se fue el perfume de su cabello. Se fue. Oye, a ver si me va a saltar ahora el copi. Yo por hacer el chorraquí. Bueno, pues la típica canción de Laura Pausini de Se fue. La cantó Raúlito, evidentemente. Y aquí yo creo que queda claro ya qué fue lo que sucedió. Bueno, no, no se sabe, no se sabe lo que sucedió, pero yo creo que quien dejó a quién fue, evidentemente, Rosalía a Raúl Alejandro. y el otro, pues está dolido porque es como no me esperaba esto, ¿no? Y bueno, él ya lo decía en su canción también, ¿no? No me esperaba esto de la noche a la mañana, mi muñequita de cristal, no sé qué, no sé cuántos, se me fuese, no sé qué, no sé cuántos. Pero de verdad, qué espectáculo, qué circo. Claro, luego no quiere, luego le sabe mal. Yo entiendo que no hay que pasarse, ¿no? No hay que decir, pero tío, Twitter estaba que echaba chispas. Bueno, X, que ahora es X. Estaba que echaba chispas. Claro, la gente haciendo memes, haciendo bromas, yo partiéndome de risa, leyendo todos los hilos. Porque escúchame, es que claro, no se puede dar semejante espectáculo por parte de los dos. Es que de verdad, la una se nos rompió el amor y el otro, se fue, se fue, el perfume de sus... O sea, ostras, indirectas ahí a Tutiplen, que la gente que estuvo lo Grammy, vamos, yo hubiera disfrutado ahí. ¡Ay, cómo hubiera disfrutado yo con todas estas indirectas y estas historias! ¡Ay, que me lo hubiera pasado pipa! Y bueno, pues en cierto modo, pues es lo que, lo que os digo, que, que, que es normal que al día siguiente la prensa, todos, todos, estemos hablando de esto porque es una puñetera fantasía y la propician ellos. Saben perfectamente cómo funciona este mundillo. Yo os digo que saben muy bien cómo rentabilizar. Yo no digo que esto no pase de verdad. Es como ayer lo que os explicaba de Dulceida y Alba. Que se quieren de verdad y que la ruptura sería real seguramente y que, y que se hayan querido antes de romper y se sigan queriendo ahora que han vuelto una segunda vez. Evidentemente, y yo no digo para nada que sea falso, igual que lo de Raúl, Alejandro y Rosalía. Yo estoy completamente convencida de que ellos han querido muchísimo, se siguen queriendo, bla, bla, o sea, lo están pasando mal. Pero quiero decir que al final este mundillo es un poco así, ¿no? Es como, bueno, pues esto está pasando, ¿no? Para bien o para mal. Pues venga, vamos a rentabilizarlo, ¿no? Igual que Shakira, ¿no? Pues las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pues ya estaría. ¿Sabes? Pues bueno, pues si me ha pasado esto y yo puedo convertirlo en canción y puedo ganar dinero inchis y al mismo tiempo pues impulsar mi carrera de nuevo o más de lo que ya está, pues mejor todavía. Pero nena, que esto es rentabilizar una ruptura, o sea, esto es tremendo. Esto es tremendo, es lo que os digo. Que esto haya sido casual. Yo creo que al final todas estas cosas, ¿no creéis que se comentan con los managers, ¿no? Y se habla antes de que de que suceda, ¿no? ¿No creéis vosotros que todo esto se habla primero y se consensúa? Oye, pues qué canción canto, pues mira, mejor que cantes esta. Y nada, gente, pues oye, os dejo aquí reflexionando sobre esto que ha sucedido en los Grammy de Rosalía y Raúl Alejandro. No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Están utilizando, están rentabilizando una ruptura? ¿Sí o no? Yo ya no lo sé. Yo, como ya hace tiempo que perdí la fe en la humanidad, pues yo ya no sé qué quieras que te diga. Como dijo aquí un comentario el otro día una chica, a mí mientras no exploten a niños me la vendría pelando, ¿sabes? Pero bueno, oye, también un chafarderío, ¿no? Una cosa así bonita para hablar con vosotros, para que me dejéis los comentarios por aquí abajo. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios, no os olvidéis, dale like, comparte, suscríbete al canal, te mando un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.